Bueno, estamos aquí en el cuadrante noroeste, Roxana, bueno, actividades como siempre habitualmente para llamar a los vecinos, bueno, con deportes, con música, con muchas cuestiones. Sí, bueno, hoy nos reunimos acá, digamos, como hacemos, realizamos una feria junto a toda la gente del barrio, bueno, los vecinos han venido a exponer sus productos, hacemos una feria, bueno, hay juegos para los chicos, va a haber un payaso dentro de un rato, hay un poco de música que va a hacer la gente misma de acá del barrio, que bueno, que ya estuvieron bailando, ahora va a cantar otro señor folclore y bueno, esto justo con, digamos, se acompaña con todo un, digamos, un mejoramiento que está teniendo el barrio y bueno, la gente participa y las chicas más o menos se van a ir contando las actividades que tenemos. Se juntaron varios vecinos, algunos son, la mayoría son emprendedores del barrio, la gente que viene con los espectáculos también son vecinos del barrio y lo bueno es que estamos haciendo actividades, sea culturales, por ejemplo, hay guitarra, hay fútbol, ciclismo, actividades para mujeres, tratamos de hacerlo integralmente y bueno, esto es una oportunidad para que puedan vender sus productos y mostrar lo que hacen. Nosotros siempre apuntamos a lo que es la participación ciudadana y tenemos muy buena respuesta, es gradual, siempre su participación, pero muy bien, ahora estamos innovando con un taller de cocina para lo que es el módulo, lo que es Habitat y Mujer, así que bueno, estamos muy bien, va a funcionar los viernes cada 15 días y bueno, acá tenemos todos los emprendedores que están dando respuestas. Muy bien, Marisa Ferrari, de la Secretaría de Desarrollo Social, bueno, contenta y imagino con todo esto. Como decían las chicas, se trata de incluir, se trata de que la gente del barrio pueda tener diferentes actividades aquí en su lugar, aquí en su barrio. Exactamente, esto es parte de todo el trabajo que se está haciendo de Habitat, que es toda la obra pública acompañada, bueno, de todo el trabajo social que llevan a cabo todos los días, las chicas están acá organizando actividades para la gente mayor, para los chicos, para los adolescentes, trayendo actividades también de formación y de educación, o sea, la intervención es integral y es en equipo y además es con la gente del barrio, no es solo para ellos, sino que es con ellos también.